Hola amigos, bienvenidos. Les voy a narrar un resumen de la comedia de William Shakespeare, El mercader de Venecia. Shilok era un judío muy avaro dedicado a la usura, que tenía una hija de nombre Jessica, quien no estaba de acuerdo con el estilo de vida de su padre y tramaba con su novio, el cristiano Lorenzo, algún día fugarse sin importarle la religión de su padre. En Venecia también vivía un próspero comerciante llamado Antonio, a quien Shilok odiaba porque en algunas ocasiones se burlaba de él, pero lo que no podía tolerar era que Antonio prestara dinero sin intereses, sentía que lo hacía para insultar su orgullo. Basanio era un noble hidalgo quien tenía la intención de casarse con una princesa de nombre Porcia, pero no poseía riquezas para poder presentarse frente a ella como un pretendiente digno. Así que recurre a Antonio para que le preste 3.000 ducados. Antonio le dice que no cuenta con el dinero porque lo invirtió en comprar mercadería, pero ésta llegaría en algunos días y volvería a recuperar su fortuna. Así que le indica que recurra a algún prestamista y que él sería su garante. Por desgracia Basanio acudió con Shilok, quien enterado de la solicitud de Antonio, accedió a prestar los 3.000 ducados, con la condición de que si no pudiera pagar en la fecha establecida, se cobraría una libra de carne del cuerpo de Antonio. Con el fin de ayudar a su amigo, Antonio firma el acuerdo, y así Basanio parte al reino de Belmont. El padre de la princesa Porcia había fallecido dejando como testamento una condición para quien se quiera casar con su hija. Resolver una prueba que consistía en encontrar la imagen de Porcia dentro de unos 3 cofres, siendo estos de oro, plata y plomo. Se presentaban muchos pretendientes, entre ellos el príncipe de Marruecos, que escogió el cofre de oro, y el príncipe de Aragón, que tomó el cofre de plata, pero ambos fallaron. Al llegar el turno de Basanio, éste escogió el cofre de plomo, que contenía la imagen de su futura esposa. Porcia se sintió muy feliz, ya que también correspondía a Basanio. Graciano, amigo que acompañó a Basanio, también se comprometió con la doncella de Porcia, llamada Nerisa. Ocurrió también que la hija de Shilop, Jessica, y su novio, el cristiano Lorenzo, escaparon de la casa de su padre, llevando consigo parte de la riqueza del judío, y llegaron al palacio de Belmont, donde fueron acogidos. Mientras tanto, en Venecia, Antonio no la pasaba bien, pues las embarcaciones que traía en su mercadería, fueron tomadas por piratas, y no tenía el dinero para pagar la deuda al avaro prestamista, que lo presionaba para que cumpla el cruel acuerdo, acudiendo a la instancia judicial, el duque de Venecia. Basanio se llega a enterar de lo que ocurría, por una carta que le entrega Salarino, amigo de Antonio. Luego de narrarle lo sucedido a Porcia, y con su aprobación, decide ir a ayudar a su amigo Antonio. Como muestra de su amor, Porcia le da a Basanio una sortija, y éste le jura que nunca se la quitaría, y parte a Venecia. Como una manera de buscar solución al dilema, Basanio le ofrece el triple del dinero prestado al judío. Pero éste no acepta. Lo único que quería era la libra de carne arrancada del cuerpo de Antonio. El duque de Venecia, buscando un veredicto justo, permite que un joven abogado, Baltasar, y su secretario lleven el juicio. En realidad ambos eran Porcia y Neriza disfrazadas de hombres. El joven abogado, aparentemente le da la razón a Shilok, y le dice que ejecute su cobro. Cuando el malvado usurero, sacó su daga para arrancarle la piel a Antonio, el abogado le advierte que tenga cuidado de no derramar ni una gota de la sangre de Antonio, porque eso no figuraba en el contrato. El semita furioso se da cuenta que era imposible realizar el vil cobro, y decide retirarse. Pero el abogado Baltasar le dice que debe ser castigado, por intentar matar a un ciudadano de Venecia, condenándolo a la retención de todos sus bienes, y que la mitad sería para el Estado, y la otra mitad para el agraviado. Shilok se quedó confundido y desesperado. Antonio le hace una propuesta. Le dice que por su parte, él le devolverá la mitad de sus bienes obtenidos, y que la otra mitad se la dará a su hija Jessica, para que pueda vivir bien con su novio Lorenzo, pero a cambio de que renunce a su religión. A Shilok solo le queda aceptar y marcharse refunfuñando, enojado. Basanio estaba tan contento que le dice al abogado que le dará cualquier cosa que le pida. A tanta insistencia, Baltasar, que en realidad era porcia, le pide su sortija, y éste, no pudiendo retractarse, se la entrega. Porcia y Nerisa se adelantan para llegar primero al reino, y al encontrarse nuevamente, le reclama por no llevar en su mano la sortija. Basanio intenta darle explicaciones, pero es Antonio quien intercede, y le pide a la princesa Porcia que disculpe a su amigo. Entre sonrisas, Porcia le cuenta cómo sucedieron las cosas. La pareja vivió muy feliz en el reino, y Antonio logró recuperar su mercancía, y posteriormente su fortuna. Bueno amigos, si deseas proponer un nuevo resumen, déjame en los comentarios el título de la obra y el nombre del autor. Dale al botón me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bien.